Eso es el aumento de precios, ¿no? En definitiva. El déficit fiscal que también termina castigando a la gente se ha podido controlar, pese a las dificultades del momento, del periodo. Hay que recordar siempre que tuvimos que enfrentar en este gobierno contingencias como la pandemia y la crisis que esto produjo, la situación regional con Argentina, la situación incluso de guerra que nos trajo, de guerra en Europa, que nos trajo inflación en algunos productos bien importantes porque tienen que ver con nuestra producción agropecuaria, todos los fenómenos climáticos, la emergencia agropecuaria en base a situaciones climáticas. Entonces, pese a todo eso, bueno, logramos abatir el déficit fiscal. El déficit fiscal no es otra cosa que lo que el gobierno se gasta de más de lo que tiene. Y le damos un déficit de más del 5% del Producto Bruto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!